Conocí a una linda morenita y la quise mucho Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla Al contemplar sus ojos mi pasión crecía ¡Ay morena, morenita mía! ¡No te olvidaré! Hay un amor muy grande que existe entre los dos Ilusiones blancas y bellas como la flor Un cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos Conocí a una linda morenita y la quise mucho Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla Al contemplar sus ojos mi pasión crecía ¡Ay morena, morenita mía! ¡No te olvidaré! Hay un amor muy grande que existe entre los dos Ilusiones blancas y bellas como la flor Un cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado Y sus ojos como dos luceros me habían fascinado Que cuando en ella pienso mucho, mucho más la quiero ¡Ay morena, morena, morenita mía! ¡No te olvidaré! Hay un amor muy grande que existe entre los dos Ilusiones blancas y bellas como la flor Un cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos ¡Ay más!